bueno mi gente y así como había dicho en un vídeo de los anteriores posible caso de coronavirus hay entrado a república dominicana el día de hoy se confirma 100% un italiano trajo el coronavirus a nuestro país república dominicana el individuo de 62 años de edad entró al país este 22 de febrero sin síntomas ninguno lo cual empezó a desarrollarlo después que estaba aquí en el país ya y así pudieron darse de cuenta de que el hombre de 62 años de edad italiano estaba contagiado con el coronavirus mi gente este sería el primer caso de coronavirus en república dominicana traído por un italiano de 62 años de edad que ingresó vuelvo y reitero al país así informó esta mañana el ministerio de salud pública en una rueda de prensa donde también dicen que el paciente se encuentra estable preten atención a la rueda de prensa y luego volvemos 62 años registra en el país el primer caso importado de 19 primer caso importado de 19 resultando esta ser la información oficial que sirve el ministerio de salud pública a toda la república dominicana y tenía fecha de salida el veintinueve de febrero el día veinticuatro de febrero inició síntomas respiratorios caracterizados por fiebre, tos, una productiva, malestar general, al ocultamiento pulmonar con murmullo vesícula presente y sin fluidos agregados se inició el tratamiento farmacológico sintomático medidas estrictas de aislamiento y toma de muestra respiratoria para procesar en el laboratorio nacional de salud pública doctor de fijo resultados de este masculino de 62 años positivo a la influencia B llamagata y positivo a COVID-19 este paciente de 62 años dio positivo a COVID-19 y actualmente el paciente está en condiciones estables el paciente está en condiciones estables en condiciones anteriores y los encuentros que estábamos teniendo estamos aquí para informar a toda la ciudadanía que en base a la estructura epidemiológica de vigilancia y de laboratorio establecida en el país fue posible la localización, aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19 se trata de un ciudadano de origen italiano de 62 años que ingresó al país el día 22 de este mes sin síntomas y que posteriormente empezó a desarrollar los síntomas respiratorios característicos de la afección fiebre fiebre o no productiva malestar general a la ocultación que luego se le explicará no presenta murmullos ni complicaciones graves lo importante es que el resultado que hay que ser emitido ya por el laboratorio nacional de salud positivo a COVID-19 y que además tiene la presencia de la influenza bueno mi gente actualmente el paciente se encuentra en aislamiento aquí ven las imágenes del paciente donde se observa saludando a la cámara con una mascarilla puesta está totalmente aislado a ver qué se puede hacer con este caballero para que este virus no se siga propagando no se siga regando aquí en República Dominicana tras los estudios confirmaron de que sí el italiano dio positivo a coronavirus mi gente lamentablemente esperemos de que este italiano no haya contagiado a más personas en los días que él estuvo aquí vuelvo y reitero ingresó el día 22 de febrero ya hoy estamos a primero de marzo esperemos que este señor no haya contagiado a más personas en el tiempo que estuvo aquí antes de ser descubierto así que todos a orar y todos a cuidarse usando sus mascarillas lavándose las manos no saludar vuelvo y reitero no saludar extraños ni con besos ni con manos ya que esto respirando solamente se puede contagiar así que esto es peligroso mi gente esto no es un juego hay que cuidarse del coronavirus será hasta la próxima seguiremos informando a ver el desarrollo de esta noticia sobre este italiano que trajo el coronavirus a república dominicana faranduleros boys suscríbete activa la campanita para que te mantengas pendiente a todo el contenido que publicamos por aquí será hasta la próxima vamos allá